hola en este vídeo te hablaré sobre cómo lograr tus metas en el aspecto emocional ya que a veces esto nos impide lograr lo que deseamos y este ejemplo va a estar enfocado hacia la meta de estudiar en canadá por lo que tengo tres consejos que les voy a dar y esto los puedes aplicar a tu día a día yo soy lorena martínez en canadá es hemos ayudado a cientos de estudiantes a cumplir su sueño de estudiar vivir o trabajar en canadá y canadá es está conformado por asesoras educativas en el que te podemos ayudar en todo el proceso educativo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales donde estamos posteando constantemente contenido que será de gran utilidad para emigrar viajar o estudiar en canadá y bueno ahora sí acompáñame a ver este vídeo el punto número 1 sigue tus sueños o tu llamado personal en lo personal antes de viajar a canadá yo lo veía como un sueño muy lejano ya que mis papás no querían que yo estudiar en el extranjero y sabía que si quería viajar a canadá lo iba a tener que lograr por sí por mí mismo y bueno empecé a investigar acerca cómo estudiar en canadá al graduarme de high school o preparatoria como le dicen en méxico yo le pedí a mi mamá que me mandara estudiar en canadá y bueno me dijo que me esperara que mejor me graduara de universidad para poder lograr este objetivo y bueno en este punto yo lo veía como algo muy lejano que algún día quería emprender durante toda mi vida en la universidad me imaginaba que vivía en el extranjero que hablaba hablaba incluso inglés sola me preguntaba constantemente al día a día si algún día va a poder tener esta experiencia de vivir en el extranjero pero sabía que si lo quería hacer lo tenía que hacer por mis propios medios y bueno cualquier cosa que desees lograr en navidad todo surge con una idea y muchas de las veces no sabes cómo y cómo vas a llegar a ese punto o cómo vas a poder lograr hacer lo que deseas hacer no sabes qué pasos hay que seguir pero pero es lo que si tienes claro es a dónde quisieras llegar y bueno en ese transcurso tu mente puede decirte muchas cosas como no lo vas a poder lograr no tienes dinero no conoces a nadie ya y claro bueno no falta cuando compartes tus ideas con otras personas que en lugar de empujarte te dicen y decirte si eres lograr de él es capaz de lograrlo y decir de algo positivo a veces te expresan lo contrario y hay personas que te pueden decir cosas como a qué te vas tan lejos de tu familia nadie te va a contratar allá no vas a aguantar estar solo y bueno en mi experiencia personal ya estando aquí en canadá en un punto le dije a un amigo que que me quería quedar permanentemente aquí y me dijo bueno pues yo prefiero ser cabeza de león que cola de ratón este es un dicho refiriéndose a que si yo me regresaba a méxico va a tener un mejor puesto me iba a ir mucho mejor que si me quedaba aquí y siempre tenemos esa idea de que si vivimos en el extranjero no vamos a poder sobresalir y que nuestra cultura a veces tenemos tendremos a menospreciar nuestras capacidades y de lo que somos de todo lo que somos capaces pero con estos consejos que te voy a dar te voy a ayudar a que sobrepases este tipo de pensamientos y este tipo de comentarios que a veces las personas te hacen cuando tú les compartes tus sueños y bueno el primero y el más sencillo es no comprar no compartir tus metas con personas que no sean tan cercanas a ti hasta que no se cristalicen y bueno el libro del pablo coelho el alquimista el protagonista es un niño santiago que es un pastor que va en búsqueda de un tesoro que se le es relevado a través de un sueño repetitivo y este tesoro se encontraba en las pirámides de egipto y bueno este libro te da la moraleja de que si sobre seguir tu leyenda personal o tu sueño durante su viaje a egipto él se encuentra con varios obstáculos pero él mantuvo su meta fija es por eso que el seguir tus sueños es algo importante que cada persona debe de ser o debe tener no necesariamente tiene que ser viajar a canadá pero cada uno de nosotros tenemos ese llamado personal o esa razón por la que venimos a este mundo y es importante que sigas tus sueños o tus metas la segunda moraleja de este libro es que durante el viaje del protagonista aprende a descubrirse así solo al pasar los obstáculos que se le presentan durante su viaje y el último y el más y más fundamental es el amor porque cuando a qué me refiero de amor no me refiero a tener una relación amorosa o una relación romántica a con alguien sino es el medio es es sino amor es una es una motivación para cumplir sus sueños el sentimiento opuesto al amor es el odio o es la o es el miedo y no podemos tener estos dos sentimientos en uno nuestra mente en nuestro corazón son sentimientos contradictorios y si existe miedo en tu mente no puede existir amor al mismo tiempo entonces tienes que enfocarte a que exista amor o que existan emociones positivas en tu mente mientras estás buscando lograr tus sueños el punto número 2 puntos metas por escrito el tener metas y tus sueños es el motivo que nos ayuda a levantarnos al día a día es tener una meta clara y saber a dónde tú quieres llegar es importante para que pongas a para que hagas tus cosas del día a día y ponerlas por escrito es muy importante el escribir tus metas no es solamente escribirlas y esperar a que un milagro suceda para que puedas lograrlas y ciertos pasos por ejemplo para estudiar en canadá los dos obstáculos más comunes son los ahorros para pagar tus estudios y el nivel de inglés para lograr estar aceptado en un college o una universidad y hasta sus metas las debes planear o las debes plantear y tienes que poner los pasos a seguir actividades que vas a seguir al día a día para poder lograrlas cuando pones tus metas por escrito debes de llenar un formato que se llama smart que es a específica tus metas deben de ser específicas y al ser específicas debes de responder las siguientes preguntas a qué es lo que quiero lograr porque es importante lograr este objetivo quién estará implicado dónde está localizado necesito qué recursos necesito o qué limitaciones existen tus metas debes de poder a medirlas es decir si vas a poder lograr un nivel avanzado puedes decir tienes puedes poner medidas y puntos de que vas a vas a poder lograrlo por ejemplo a llegar al nivel de inglés avanzado y obtendré un puntaje de 6.5 en el examen de años tienen que ser también alcanzables no tienen que ser realistas por ejemplo cuánto tiempo tengo para prepararme para el examen inglés tengo el ingreso suficiente para ahorrar para viajar a Canadá tienen que ser relevantes las metas que te pongas deben de ser relevantes a tu plan de vida en Canadá el mejorar tu inglés te ayudará a estudiar en el extranjero o estudiar en el extranjero está alineado con tus metas en general también tienen que tener tiempo se tienes que poner tiempos límites para poder lograr estas metas es decir no puedes decir voy a aprender inglés mañana si no tienes que ser realista y tienes que poner ciertas metas por ejemplo decir voy a estudiar y voy a llegar al nivel avanzado en ocho meses ya una vez que tengas tus metas establecidas y comportamientos diarios que tú vas a seguir para lograr este sueño por ejemplo tres voy a dedicar tres horas diarias a estudiar inglés e investigar cómo ir a Canadá tu comportamiento diario tiene que estar alineada tus metas para que éstas se logren muchas veces las metas se pueden lograr teniendo el soporte de mentores o asesores o gente que te que sepa del tema que te vaya guiando en el camino o por el camino correcto es por eso que las asesoras educativas de canadés te podemos ayudar con todo este proceso y bueno el tercero es aprende a entrenar tus pensamientos durante el transcurso te enfrentarás con obstáculos y a veces es el ego el que no nos permite llegar hacia donde queremos los siguientes pasos te van a ayudar a evitar este tipo de pensamientos para que los puedas bloquear y no te impidan lograr tus metas el número uno el punto número uno es identificar tus miedos desarrollar amor propio es decir creer en ti creer que tú eres capaz de desarrollar desde lo que tú desees también la gratitud es muy importante como por ejemplo tener gratitud hacia tu salud hacia tu trabajo el estar enfocado en cosas positivas debe evitar que pienses en las cosas negativas y bueno si siempre existen miedos pero los miedos se pueden lograr bloquear al momento de poder obtener información si tienes dudas el es el hecho de estar investigando acerca de cómo esos miedos o cómo poder enfrentar esas situaciones que te van a impedir impedir lograr lo que tú estás buscando van a ayudarte a que sus miedos se quiten y bueno cuando tu ego te diga que no eres capaz de lograrlo puedes decirle ok muchas gracias por compartir y tú tienes el poder de cambiar ese tipo de pensamientos y decir algo positivo como decir como yo soy fuerte yo puedo hacer las cosas yo soy capaz de lograrlo y de esta forma los pensamientos negativos ahora poder ir y bueno espero que esta información sea de gran ayuda para ti espero que este año se cumplan todos sus sueños y te deseo todo lo mejor para este 2022 y bueno antes de despedirme les recuerdo que las asesoras educativas de canadá este podemos ayudar en todo el proceso educativo para estudiar en canadá nuestros trámites son hechos de forma remota y te ayudamos y te guiamos en todo el proceso y como asesoras educativas no tomamos ningún pago de colegiatura todos los pagos se hacen directamente a la escuela para esto es que estés tranquilo que estás trabajando con una empresa segura y confiable y bueno no te olvides de regalarnos un like si te gustó este vídeo y de suscribirte al canal y compartirlo con personas que creas que les sea de gran utilidad así es que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo